Y es hora de decir las cosas como son hoy día. Arrancamos el día... Ah, caray, ¿qué es eso, Ricky? ¿Qué es eso? Ah, todavía no es 5 de mayo, hermano. ¿Por qué estamos escuchando esa marcha? Ah, ya, ya. El sonido viene desde México, viene desde Guatemala y viene desde Honduras. Saludos a quienes nos ven desde allá. Saludos a los que son de esos hermosos países. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si usted creía que la idea de un muro que detenga la migración se ha esfumado... Ah, ah, se equivoca. El muro sigue construyéndose, aunque hablo de un muro militar, un muro de carne y hueso, y no el que propuso el expresidente Donald Trump. Me explico. Aunque pareciera una noticia más, entre muchas otras relevantes que hemos contado esta semana, el reciente acuerdo que Estados Unidos ha hecho con México para colocar más fuerzas de seguridad en la frontera sur para detener... Bueno, eso de detener parece una intención hasta ahora, porque a la vista del mundo no se ha visto la efectividad en eso de detener el creciente número de migrantes centroamericanos que cruzan México para llegar a los Estados Unidos. Pero bueno, eso ahora del muro militar que se acordó con los países está llamando la atención porque constaría de 10 mil soldados en México, otros mil los pondría Guatemala y Honduras 7 mil. A sus órdenes, jefe Joe, por parte de esos tres países militares donde la política migratoria no ha dado los resultados esperados. Por lo pronto, suenan las golondrinas de despedida para Roberta Jacobson, la que dejará la coordinación de la frontera sur a finales de este mes. Seba, ¿qué resultados entregará ahora la vicepresidenta Kamala Harris a quien le encargaron resolver esta crisis? ¿Administrará la crisis o la detendrá? Haga sus apuestas, señora, señor. Eso sí, mientras el muro militar se levanta contra los migrantes, los coyotes siguen haciendo su negocio porque políticas van y vienen, militares llegan y se van, pero los precios de los coyotes van al alza. ¿O usted qué opina?